muy buenas bienvenidos a un nuevo capítulo de skyrim continuamos en esta mañana de sábado directo aquí en twitch y vamos a ver qué hacemos en el anterior estamos con sylvana así que tengo que pedir disculpas porque la tos todavía la tengo intentaré que se escuche lo mínimo posible en el micro vale para eso también me puedo retirar un poquito y bueno pues vamos a hacer esta misión ya que la tenemos a ella a serena silvana he dicho yo no sé por dicho silvana serana linaje mientras exploró la cripta del nicho el lóbrego he sacado a una jovencita de un antiguo sarcófago me ha pedido que la lleve a su hogar en la costa setentrional de skyrim compañía serana hasta su lugar su hogar vale esto es después de la guarda del alba verdad dentro de la guarda del alba vale pues acompaña a serana hasta su hogar eso es lo que vamos a intentar hacer esta mañana vale podemos dejarla ya que en nuestro hogar aquí en carrera blanca pero no es así vamos a seguir avanzando y a ver a ver qué resulta en esta mañana tenía también pendiente como si seguís el canal de tweets pokemon arceus no hemos avanzado en nada durante esta semana una semana de mucho trabajo y poca poco tiempo libre y si es una vampiro cómo puede salir a la luz del día no sé si me lo pregunta alguna vez yo skyrim vale pues donde tenemos que ir tenemos que ir al norte al lado de soledad dijo más o menos con soledad está aquí esta es la cripta de meridia donde llevamos la luz vale y aquí hay un campamento una de esto de los orcos son una guarida aquí es un contesto de campos de la tormenta y vamos a la estatua de meridia vale con meridia y avanzamos hasta ese lugar para acercarnos lo máximo posible al hogar de serana y yo creo que era la hija de un vampiro de un jefe de los vampiros y la tenía y cerrada por alguna razón no sé si era contraria a su padre o algo así pero vamos a averiguarlo esta mañana que nos acompaña el tiempo y las ganas de jugar la verdad y que si estáis viendo este directo y estáis huyendo del ring tenemos pero que tenemos que practicar mucho antes de iniciarlo bueno pues no sería capaz de ponerme a jugar al den ring en directo más que nada porque me considero bastante manco en ese tipo de juegos bueno en general soy un jugador bastante normalito no no destaco demasiado y con el tiempo me noto que soy cada vez peor jugador no sé si os pasa a vosotros que mediante vais creciendo vais haciendo los mayores bueno pues vais notando que las cualidades ya no son las mismas y por ejemplo jugar un residente 5 o una cosa así yo creo que era más hábil antes que ahora para un call of duty cualquier cosa de estas pero que era más hábil antes supongo que también es tema de práctica ves te juegas más a ese tipo de juegos si ahora bueno pues te dedicas a a otras cosas y no no tienes tanta tantos reflejos como quiere decir no vale vamos a estar a esta muralla a sacarla ahí hay enemigos hay un esqueleto no sé no es una es una tipa si me disparas te disparo ya te aviso y tú me disparas yo te disparo no te acerques más porque te lo advierto porque ya estoy dentro de mierda de arco bueno pues lo dicho vamos a sacar un poquillo vamos a plegar con esto vamos a perder el tiempo un poquillo si será nada también pues se va tirando un poco serana serana sal 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 que te mato y este donde sale bueno quemado bueno está esto no nos no nos ponía tampoco serana vámonos dónde está dónde está esta mujer se ha metido a pelear si esta gente sólo veníamos a saludarlo dónde está ay me he puesto a ver el la barra de arriba y he perdido el pavo ahí en medio del árbol ese se me va a matar y un poco pez todavía será nada vamos nos deja la sala ala No ha llegado ahí. Pues se la carga ya, ¿no? ¿Se la carga o qué? Un país que se va a quedar book ahí, Serena. Mira qué bonitos los dos mensajes de Stream Elements en el chat. Que inicia dos veces en directo. ¡Qué desastre, de verdad! Pero bueno. Lo que pasa es estar en una semana... ¡Hostia! Estar en una semana flying. Me nota mucho. Es una semana que no puedo estar pendiente de un puñetero teléfono. Y no puedo tener media hora para decir... Me pongo a jugar tranquilamente. Por eso no grabo vídeos. Y los vídeos que publico, bueno, son vídeos de directos pasados. O vídeos que tengo hechos ya. Tengo mucho juego por terminar. Y tengo que tener una semana tranquila para decir... Me voy a poner a de esto. Pero luego por cansancio... A ver, tío. A ver. Concentración ya. Vamos a por esta. Serena no sé qué coño está haciendo allí. Hostia, que la ha dejado tumbada, tío. Anda, anda. Arden el infierno. Y vienen más. No jodas que vienen más. Hostia, me mata. Qué desastre, ¿no? Bueno. Almadero ligera, 64. Me ha matado. Me ha matado. Aquí fuera hay mucha luz. No entiendo cómo la soporto. Lo veis normal. Lo veis normal que me haya matado, eso. No entiendo nada. Bueno, vamos a pasar del fuerte ese. No entiendo qué carajo ha pasado ahí. La verdad. Me choca bastante. Y eso iba con Serana. Serana no se lo iba a dar nada. Serana es... Buena compañía. Con esta compañía no llegas a ningún sitio. Qué guapo el cielo de Skyrim, ¿no? Y qué ganitas de Starfield, ¿eh? Starfield en septiembre lo tenemos a puntito. Antes de Starfield tenemos que terminar varios juegos todavía, ¿eh? Con muchos juegos pendientes. Tengo más efectos. Vale, sacamos la localización y nos vamos. Esa tía es pro. Vámonos. Tenemos más efectos por terminar. Que lo empecé también en Twitch. Más efectos no me lo pasé directamente en Twitch también. Lo tenéis directamente en el canal de YouTube. Estamos ya... Bueno, pues... Mi objetivo ya sabéis que son mil suscriptores. Y estabas un poquito más cerca. Es ahí donde tenemos que ir, creo. Así que si dais apoyo, bueno, os lo agradezco muchísimo. Y si hayáis un follow a este canal de Twitch. En Instagram tenemos que ser más activos. En Twitter, que es una red social demasiado difícil. En Twitter me da la sensación que es una red social... Si ya las demás tienes que estar muy pendiente. En Twitter es... Es muy... Muy constante. Es decir, y Twitter es... De alguna manera... Lo considero muy volátil. Es decir, yo te sigo ahora, pero al momento te dejo de seguir. Tú me sigues para que yo te siga. Es una red social demasiado... Pea. Dañina, ¿sabes? Hay mucho insulto, mucho de esto. Pero bueno... Pues si yo creo que aquí están en todos los sitios. A ti que me pasa que... Y lo he dicho muchas veces en otro vídeo, a lo mejor... Que no lo hago... No es público cuando subo vídeos. Porque creo que el público que me sigue ahora mismo... Tampoco es el público que me ve en vídeos. Oye, ¿será na? Confío en que venga, ¿no? Bueno... Vamos a hacer una cosa. Primero confiar en que venga. Si yo he bajado, tú puedes. A no ser esa que va a pelear no con aquellos, ¿eh? Que también es posible. Vamos a buscar una localización. Hacemos un traslado directamente a esa misma localización. Por ejemplo, este pico. Si podemos. Y eso. Vale, pues... Aquí en Twitch, por ejemplo, hoy en el título ponemos... Pido el follow. Es importante, pues, un follow para... Dar a... Para crecer, ¿no? Vamos a hacer el desplazamiento rápido. A ver si sale serana. Y no se queda aburrida. Vale, aquí está. Bien. Pues eso. Es importante llegar a esos 50 follows. Más que nada. Porque si no Twitch, pues como que... Nanay, ¿no? A partir de los 50, ya se puede tener también los de los subs y todo lo demás. Que bueno. A fin de cuentas, no es algo que me... Que me importe mucho lo de los subs. Porque sé que no voy a conseguir tampoco... 300.000, ni 300.000, ni 30.000, creo. Si llegara a 30, ya sería para mí... Un hito. Pero... Pero el tema es ese. ¿Esos animales? ¿Las morsas estas? ¿Por qué es estos? Debo aumentar un poco la parte. ¿No? Pues ahí aumentando el ataque un poquillo, ¿eh? No se ponen a huevo. Ya está. Eh... Pues eso, para los subs tienes que tener 50, tienes que ya tener como afiliado, ¿no? Me parece que es en Twitch. Eh... Eh... Y YouTube aún muy detrás de los 1000 cada... Desde el principio. Sabéis que a los canales que tienen menos de 1000 subs, pues le quitaron la monetización de los vídeos. Que a fin de cuentas, tampoco conseguí mucho yo en su día. Así que fueron como 20, 20 euros o cosas así. Pero vamos, que somos constantes. Desde 2006... 2006 empecé a subir vídeos a YouTube. 2006, 2007. O me viajé a... Japón. Luego lo he dejado unos años. Pero... Que el canal es el mismo, ¿vale? Así que a lo mejor tengo otro proyecto. Eh... Estos son malos también. Son Talmor estos. Y que estaría bien. De momento no me han salido como enemigos. Me han visto. A ver, he visto las reguas. Y... Y eso. El objetivo es llegar a los 1000 subs. El objetivo siempre ha sido llegar a los 1000 subs. Antes de poner YouTube las condiciones estas de los... De que la gente tenía que llegar a los 1000 para monitorizar los vídeos. Pero es que es muy difícil. No... Es un camino bastante difícil. Vas haciendo gameplays. La gente... Bueno, pues hay mucha competencia. Hay muchos vídeos. Y es difícil. Si no tienes un vídeo que destaque demasiado. Que salga de alguna manera viral. Es... Es realmente difícil. Igual que en el streaming, ¿no lo veis? Aquí... Pues somos poquita gente. Y que en Twitch cuesta mucho más crecer que... Yo creo que en YouTube. Pero bueno... Me gusta ponerme a jugar así también en directo. Más que nada porque normalmente los sábados que sí que dispongo de tiempo y hago eso. Es lo que hago. Jugar a juegos. Así que pues prefiero jugarlo en directo y hablar con gente. Si estáis viéndome y estáis comentando conmigo. O comentáis que juegos podría jugar. Qué cosas os pasan a vosotros y demás. Y bueno, pues así echar un poquillo de... De compañía, ¿sabéis? Y que ahora, por ejemplo, sale Mario Kart. Me gustaría hacer algo tipo Mario Kart. Torneillos o algo así. Yo hacía en su tiempo... Torneos en Mario Kart en... En un portal de... De videojuegos, Vandal. Vandal.net Vendía Vandal, no es lo que era antes. Evidentemente ya no... Ya es muy diferente. Pero sí que me gustaba subir vídeos así de Mario Kart. Bueno, vídeos. Hacer torneos de tiempos. Porque claro, en aquella época el internet tampoco existía. Hablamos de la época del Double Dash. Y después... Del Mario de GameCube. Mario de GameCube fue la gran época de... Para mí en... En Vandal. Que fue como más o menos cuando empezó... Cuando empezó en Vandal. En Vandal.net 2003, creo. Torneo de 1080 también hicimos. Pero era una época muy guapa, ¿vale? Ah, con el del Mario de DS también hicimos un pedazo de torneo. Sí, sí, sí. Sí, costaba mucho que la gente mandara al final la foto. La gente le hacía la foto con su... Con su móvil. Y si hubiera... No mandaba el correo para justificar los tiempos. Pues siempre había el típico que decía que había hecho un tiempo. Y luego no. Había manera de... De demostrarlo, ¿vale? Pero sí, estuvo... Estuvo muy guapo esa época. Ahora mismo no me gustaría tampoco que fuera así a tiempos. Me gustaría que fuera más... Pues en vivo. En torneos de... Directamente. Pero habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo. Buscar la forma de que se uniera gente. Y bueno, pues hacer... Pues directos. Así cada uno con su resto. Estaría guapo. Estaría muy guapo, la verdad. Si alguien me está escuchando y se anima. Pues ya sabéis. Tornito de Mario Kart. Lo podemos hacer. Pero bueno, quién sabe. Si fuéramos unos cuantos. Quizás habría algún premio o algo. Pero... Con el apoyo de la comunidad. No puedes uno... Lanzarse a aventuras así tan guays. Sin... Sin apoyo. ¿Sabes? Vamos a... Entrar. Serana. ¿Estás preparada? ¿Que tampoco ha venido? Eh, tío. De verdad. Esta tía viene. Es increíble. Estas carreras se levantaban. Tienen que hacer algo ella, ¿no? No me fastidies, tío. Viaja rápido. ¿Por qué no me sigue ella? ¿Está como bugueada o qué? Mira, ahí está. ¿Qué pasa? De nada. Pero cuando entremos... Nuestros caminos se separarán durante un tiempo. Eso creo. Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí. Espero que tú demuestres más autocontrol. Velocario. Cuando entremos, mantén la boca cerrada. Deja que vaya yo primero. Bueno, bueno. Vamos. Mira, voy a ir de la puerta ahora. Me voy. Voy a hacer una cosa aquí, ¿eh? Voy para la miniatura. Hemos hecho miniatura. Ahí. No es conmigo, será. Ahí. Luego no tenemos miniatura. Va el vídeo. Importante. Hemos como 16 vídeos publicados en YouTube. Está con un vistazo. Hola, con Harkon. Voy a perro, loco, ¿verdad? Perro del inframundo. Hostia, con la galería. No me lo puedo creer. Al fin regresa mi hija. Desaparecida hace ya tanto. Confío en que traes mi pergamino antiguo. Después de tantos años, eso es lo primero que me preguntas. Sí, tengo el pergamino. Pues claro. Ella tiene el pergamino. 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 De verdad es necesario que pronuncie las palabras. Ah, si la traidora de tu madre estuviese aquí, dejaría que contemplase nuestra reunión antes de clavar su cabeza en una pica. Ojo, traidora de su madre. Ahora dime, ¿quién es esta persona que habías traído contigo a este salón? He aquí la persona que te ha liberado. Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva. Dime, ¿cómo te llamas? Soy Harkon, señor de esta corte. A estas alturas, mi hija ya te habrá revelado lo que somos. Pero no meros vampiros. Nos contamos entre los más antiguos. Una barrica llena de sangre. ¡Hostia! Vivimos aquí durante siglos, lejos de las preocupaciones mundanales. Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio. Yo iba a sugerirte eso mismo. Si no, sin duda mereces una recompensa. Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino de mi propia hija. Te ofrezco mi sangre. Tómala y caminarás como un lobo entre corderos. Los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte. Entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales. Te perdonaré la vida por esta vez, pero has de abandonar este salón. ¿Necesitas pruebas? ¡Contempla mi poder! Este es el poder que te ofrezco ahora. Toma una decisión. No voy a aceptar. Que así sea. Hemos fe. Eres una presa como el resto de los mortales. ¡Vete de aquí! La serana me ha dejado tirado. ¿Y si no me voy? ¿Has rechazado la oferta de arco de vampirizarme? Ahora debo regresar junto a Ithbrand y encontrar lo que he descubierto. Vale, pero podemos ir con el viaje rápidos. ¿Dónde está el guardia de Alba, no? Ahí abajo. Abajo, abajo. Vale, de punta a punta del mapa. Cierto es. Te dan una puntita base ahí de... Podrían poner también en el Castillo, ¿no? No todo fuera ahí. Pero nada, un día de viaje, vamos. Quizás mañana le demos a la historia principal, ¿eh? También ya. Un poquito de... Pequenita a Alduin. No sé cuánto me quedará de la historia principal. Ojalá los vampiros intenten atacarnos aquí. No sería mucho más fácil llenarles cada uno. La historia principal de Eurilion y de Skyrim tampoco es que dure mucho. ¡Gasado, gasado, gasado! ¿Qué son estos? ¡Hostia! Que nos atacan, tú. ¡Joder! ¡Satanás! ¿Y qué les cuento esto? No, ha cogido a Serana, la he encontrado y la he llevado con el pergamino que quería su padre, que es un vampiro. ¿Una mujer atrapada allí? Eso no tiene ni consentido. ¿Quién es? Y lo más importante, ¿dónde está? Y tú se las has entregado a ellos. ¿Qué le decimos? Claro. ¿Que tienen qué? ¿Y no los detuviste? ¿No te hiciste con el pergamino? No. Así que han conseguido todo lo que querían. Y nosotros nos hemos quedado sin nada. Por los divinos, que la cosa no puede empeorar. Esto nos sobrepasa a ambos. Eso está claro. Soy viejo. No, estúpido. Vamos a necesitar ayuda. Si han tenido la osadía de atacarnos aquí, entonces esto puede ser más grave de lo que pensaba. Dispongo de buenos hombres, pero... A lo largo de los años, he conocido y colaborado con ciertas personas. Vamos a necesitar sus habilidades para sobrevivir a esto. Si logras dar con ellos, tal vez tengamos una oportunidad. ¿Vas al grano, eh? Eso me gusta. No eres como esos necios de la orden. Deberíamos ser discretos. Si reunimos a demasiada gente, llamaremos la atención. Creo que necesitaremos a Sorin Yurad. Es una bretona. Sagaz como ninguna y hábil inventando cosas. Le fascinan los Duemer. En concreto, sus armas. El otro ever no me gustan nada. Lo último que supe de ella es que se hallaba en la cuenca. Convencida de que estaba a punto de encontrar las mayores ruinas enanas de la historia. Quizá tengas que persuadirla, pero debería acceder. También deberías buscar a Gunmar. Es un mostrenco nórdico. Y odia a los vampiros casi tanto como yo. Hace años se le metió en la cabeza que su experiencia con los animales podía resultar de ayuda. Controles en particular, según tengo entendido. Lo último que supe de él fue que estaba explorando Skyrim en busca de bestias que domar. Trae aquí a esos dos y podremos empezar a trazar una estrategia. Mira, me ha dado lo que se da. Entrenarme. Bueno, al menos eres lo bastante inteligente para querer aprender más. Te enseñaré cuanto pueda. Vale, vamos a buscar a lo que nos lo ha dicho. Aquí. Recluta a Gunnar y recluta a Sorin Yurar. Vale, está activo. Vamos al mapa. Vamos a buscar dónde están estos. Aquí al sur hay uno. Muy al sur. Sorin Yurar. Nos vamos hasta Bastión de la Guardia del Norte y bajamos al sur. Y ahora he puesto un indicador mío. ¿Por qué? Porque seguramente tengo dos puntas de mapa. Ahí. Y me puedo confundir con uno y con otra y estar todo el rato dando vueltas. ¿Vale? Ahora sabemos que tenemos que cruzar esta montaña. Vamos a cruzarla por aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Qué sangre vampírica! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de sangre vampírica? Al final cuando me pinche me dice vampiro. Al final cuando me pinche me dice vampiro. ¡Ah! 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 Porque había un retraso de sonido De esto Si soy un vampiro ahora mismo La guardia de alba va a ir a por mí también, ¿no? Es que no entiendo eso de Cuando pinché aquello de donde sacamos a Serana No me gustó Tiene la forma de curarse Eso lo tengo que mirar, ¿eh? Después del directo Si me sigue saliendo tonterías de la sangre Tendré que estudiarlo Porque llevo un pirano que no se ve Ni de coña, no No podré subir No pesan las piernas Poder pío de verdad Voy a saltar, vale Siempre me confundo para el botón de saltar Me voy a carpar esto Quítame 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 No, por aquí no Aparte, antes estaba el sol Y no me ha salido nada de mensaje de eso Y ahora me sale ahí todo No me gusta la idea de que pueda ser vampiro Si alguien sabe cómo averiguar Si puedo ver cómo soy vampiro Que me lo deje escrito, por favor Pero aguante, no me va a recuperar nada de aguante Espérate Ostia, creo que estoy condenadísimo Y espérate que viene un dragón Bueno ¿Estoy condenadísimo? Estoy como para pelear contigo ahora Me sube el aguante cuando me recupero Que mierda es esta, tío La cueva es lo mejor que me podría pasar aquí ahora mismo Estas dos flechas de hueso solo tengo Pero eso iba a quitar más Ahora ven Joder ¿Qué? ¿Por qué es el flecha? No ¿Qué hace un aguante, tío? ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Fechas, escamas, WF de dragón vale, oro, pecho de hierro, que mierda chubre la sangre un poco para recuperar la sangre no puedo cruzar esta montaña, hay un camino que liada con lo del vampiro, tío mal momento para hacer la misión de la guarda de alba y ahí ya me he pinchado y me he hecho vampiro lo que es el otro, el jorkan ese para que me ofrece lo de vampiro si, total, yo soy vampiro no entiendo torre del pino escarchado, aquí siempre hay enemigos por todos lados creo que sean lobos son espectros estos de hielo vámonos, no me interesa pero veis el aguante el aguante no me recupera el aguante... voy andando, es decir, el aguante no tenía que cansarse si voy corriendo, vale, pero voy andando no se porque hay demonios si el aguante va... va bajando tanto esto va a seguir hasta aquí vale, vamos a por ese no hemos avanzado nada ¿dónde está el otro por eso? parece que así que hubiera que tirar desde... un refleje celestial, no tenía montaña bueno, vamos a tirar para adelante, da igual ya hemos hecho el camino ya ya nos hemos cargado un dragón de camino así que... yo creo que quiero recuperar el aguante quiero ser humano un vampiro no va... Gracias por ver el video.